Ayer hablábamos, por ejemplo, de la importancia del apoyo de las Fuerzas Armadas, no sólo en el tema de seguridad, sino en la construcción de obras, el que nos ayude Marina en el tren del Istmo, que nos ayude la defensa en la construcción de los aeropuertos en el Tren Maya. Les pongo un ejemplo sencillo para toda la gente. Si una obra cuesta mil millones y se hace un año, quien puede cumplir que cueste los mil millones y que se haga un año es Marina o es Defensa. Una empresa constructora, no contratista, o sea, una empresa no echada a perder, esa misma obra la hace en dos mil millones y en dos años, o sea, nos cuesta al pueblo de México la mitad si ellos participan. Les puedo poner muchos ejemplos, pero en tiempo, ¿quién hace un aeropuerto como el Felipe Ángeles? O como el de Tulum, que se hizo en un año cinco meses y con el costo de esos aeropuertos. No, si se trata de una empresa o de varias empresas serias, responsables de la construcción, es el doble de dinero y el doble de tiempo. Ah, pero ¿cuántas empresas de la construcción quedaron después del vendaval de corrupción neoliberal? Se cuentan con los dedos de una mano, muchísimas empresas contratistas, muy pocas empresas constructoras. ¿Y qué pasa en el ejemplo si esa obra que cuesta mil y que con una empresa responsable se hacen dos mil, qué pasa con una contratista de esas influyentes que tienen que ver con los medios de manipulación? No, si le va bien al gobierno son tres años y tres mil millones, pero eso es brincar de alegría. Por lo general son diez, veinte, treinta, cien veces más. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, un hospital, bueno, se dieron en concesión nueve hospitales que ahora se van a comprar y cuestan seis mil millones, no, los nueve, seis mil millones. Si no los compramos, ¿saben cuánto está en el convenio que tenemos que pagar a 20 años? 160 mil millones de pesos. ¿Eso es un contrato con una empresa constructora? No, no, no. Entonces, por eso no alcanzaba el presupuesto. ¿Y qué hacían? Aumentaban impuestos, gasolinazos, aumento de deuda. Eso es lo que estamos enfrentando. Pero vamos muy bien, mucho, muy bien. Y en materia de salud, el compromiso… el viernes vamos a hablar de eso también. Y luego el compromiso es en marzo, tengo incluso una reunión el jueves con los gobernadores que están en el programa de federalización de la salud, este jueves, pasado mañana. ¿Cuándo viene aquí? Si vienen aquí y luego el viernes informamos. Es como a las 10 de la mañana, 11, el jueves y el viernes vamos a informar. Pero es para esto, porque me están ayudando mucho. Estamos todos atendiendo el tema de la salud pública, de garantizar el derecho a la salud. Gracias.